O antiguos fósiles de la memoria Menudo rollo te van a soltar Te dirán que fueron los mejores Que ya no hay nada que contar Que no, que no, que eso no vale Que no, que no, que eso ya no cuela Que no, que no, que todo está muy visto Que sí, que sí De la mano junto a él y sin demora Pero hay algo que me dice no es tu hora Es la sangre del sol El motor del avión, una lágrima Me falta el aire Me falta una voz que me ayude Y no sé cómo quitarme La soga del cuello Y el miedo a la vez Me falta el aire Me falta un amigo Me faltas también Deseos que se retuercen Muy dentro del corazón Hay una fuerte niña Que la llaman del amor Donde bailan los luceros Y la luna con el sol Juegas con fuego Te quemará Juegas con fuego Tu cuerpo alberá Y la luna con el amor Me faltas el aire Siempre sabrás que aquí estaré, aquí estaré Me vaya mal, no vaya bien Siempre sabrás que aquí estaré, aquí estaré El espíritu está en la luz, el ángel está en mí Oh, I know, oh, I know Él está en la luz, oh, I know Oh, I know, Él está en la luz En la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz La luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz For their king, for their land, for their mountains For their green, for their sweet, red, who's blind For their glory, for their power, to win the night long I will search for them and assault Por mis platillos Yo vuelvo a escogerlas así Dime qué es lo que puedo hacer ¿Qué quieres hoy pa' comer? Una tortilla No, no, no ¡Suscríbete al canal! Están rayadosos, será la edad, pero mola, mazo, ser tal como soy, mola, mazo, y no quiero ser sombra ni reflejo del ayer, o huérfano de personalidad, no le temo al mañana de hoy, si me dejan ser quien soy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. But when we are successful, then we will be. We have a real chance at this new world order. Illuminati You've come to take control You can take my heartbeat But you can break my soul We all shall be free Illuminati You'll never take control Your new world order Your new world order Will lead to none at all We are set before you as well Heaven is for everyone Heaven is for everyone To live in a world In a run We're searching for freedom ¡Suscríbete al canal!